Música 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 Estamos en Torreón Covida Música 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 Pues aquí estamos ahorita en la contingencia digamos temprano, muy buen evento que se prepararon este año Música 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 Haciendo los vehículos en la prueba extrema de esta competencia tan dura y tan ardua que es de dos días Música 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 ¿Qué pasó mis muchachitos? Sí, aquí estamos con Aventura Off-Road a Chihuahua Ya están hablando en inglés Miren nomás Este es el General Francisco Villa, muchachitos Este es la revolución Bienvenidos Música 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 Música